La primera negociación que hice fue con Carlos Slim, o sea, yo no sabía ni qué, o sea, Carlos siempre me apoyó y siempre Carso, Sambors, era mi casa, siempre me lo dijo porque era súper fan, Carlos le gusta mucho mi música, pero yo nunca había ido a negociar con él y un día pues me tuve que sentar con él, él no sabía, me miraba así como diciendo, esta que la pasa, algo trae, pues sí, o sea, yo estaba sola. Estaba sola. ¿Qué es sentarte a negociar con Carlos Slim? Nada, bien, es un tipazo, es una persona que le gusta mucho el arte, la buena música, es muy fácil, digo, yo estaba nerviosa evidentemente porque siempre iba acompañada pues con mi marido en ese momento que era mi manager o iba con alguien de la compañía y de repente pues me senté ahí con él, hello, ¿no? Y bueno, Ana, pues dime, ¿qué se te ofrece? Y yo le dije, no, bueno, es que te estaba viendo a ver cómo está el stock de mis discos, tengo varios discos en bodega y quiero ver si puedo resurtir. ¿Para eso buscaste a Carlos Slim? Sí, porque yo ya tenía colocados mis discos con él, o sea, él me había distribuido cuando me convierto en artista independiente, él me distribuye mis discos. Ah, entonces era una nueva distribución. No, era del mismo disco, pero con meter más discos del mismo disco. Y yo pensaba que lo que necesitaba era producir otro disco, o sea, yo me agobiaba porque no sabía ni cómo, ¿no? Y dije, bueno, a ver, si tienes ahí un montón de discos tal, pues de entrada coloca más discos, ¿no? Para arrancar, ¿no? Se me quedó así mirando, yo creo que algo me leyó, nunca me dijo nada y nunca lo he hablado con él, ¿eh? Esto igual, lo va a ver ahora, hello, Carlos. Pero siempre, siempre le estoy tan agradecida, tan agradecida, porque con qué cariño, con qué educación, con qué siempre fui tratada con Carlos, admiración a mi trabajo, respeto hacia mi trabajo, hacia mi persona, ¿no? Y esa negociación que yo hice con él en ese momento, él no lo sabe lo importante que fue para mí, ¿no? Porque fue lo primero que hice sola y me salió bien, ¿no? Y fue como que el apoyo para empezar tu carrera como independiente. Claro. Y era cuando no había independientes. No, estabas tan mal visto, ¿no? Sí, 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 como que los rebeldes. Sí, o sea, yo dije, no, ya estuvo, o sea, esta compañía fusionándose con aquella, aquella fusionándose con aquella y los artistas bailando en el medio porque no somos ni de uno ni del otro. Esto no funciona, esto no funciona, mejor hago yo mis producciones y te digo, me convierto en empresaria en ese momento, ¿no? En la presidenta de mi marca, que es Ana Cire. Tú como compositora, ¿no? Porque la gente te conoce más como cantante que como compositora. Sí, es verdad. ¿Cuántas canciones de tu composición han sido bien sonadas? Pues mira, esta jamás me olvidarás que después del casi perfecto, y no fue un sencillo, es la más escuchada. Por eso te digo, no hombre, que tengo más canciones. No, definitivamente. Está con nada ni nadie, excelentes vecinos, Madrid febrero 20. O sea, la gente que me sigue y que están en las redes sociales conocen todas esas canciones. Te voy a seguir, Ana, porque soy tu fan por casi perfecto. Claro, pero hay un catálogo hermoso de canciones, de verdad. O sea, que dices, guau, o sea, qué buena canción. ¿Qué te inspira para componer? Cada uno de los títulos que tienes, ¿cuál ha sido el título que más has disfrutado componer y que al momento de escuchar dices, guau, qué buena soy para componer? Sin soberbia. No, 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 sí. Eso te pasa con todas las canciones. O sea, es como si vas a parir un hijo y dijeras, ahí este sí, pero el otro no. O sea, como que no. O sea, en el momento cuando uno está componiendo, es tanto el entusiasmo que te olvidas de comer, te olvidas de dormir. O sea, yo hasta que no termino la canción, me la suelo terminar en uno o dos días. O sea, primero empiezo con la música. ¿Primero empiezas con la música? Sí, fíjate. Yo soy primero la música y sobre la música pongo la letra. ¿La escribe la música? No, la grabo. Sí, pero ¿es por notas? No, o sea, tú dices en un papel pautado, no es necesario. Hoy en día tenemos, bueno, en aquella época tenía un estudio, pero ya está con el celular. Me pongo aquí el celular, lo grabo, estoy pum, pum, duro y dale hasta que ya la voy armando, la voy estructurando. Y esa misma melodía me va diciendo qué tengo que hablar. Es muy curioso. O sea, prefiero no pensarlo porque si lo pienso no me sale. Entonces, primero te viene la melodía. Es la melodía. Es que soy sumamente musical. Soy sumamente musical. O sea, yo la música, oigo música en mi cabeza constantemente. Trabajar con un Ricardo Arjona como compositor y tú cantar siendo compositora, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate que en esa época a mí me daba vergüenza presentar mis canciones. ¿Te daba vergüenza? ¿Por qué? Porque no sabía si eran buenas. Yo, la primera vez que muestro a alguien mis canciones es a mi hermano David, que era síndrome de Down, pero que era un musicólogo que me disfrutaba muchísimo. Yo me sentaba con él en la guitarra y yo sabía cuando a David le gustaba y cuando no, porque ese sí no, sin escalas. O sea, ese era sí o no. Así te decías. Cuando yo veía que se emocionaba y que se reía, es me gustó. Entonces, la primera persona a la que yo le muestro mis canciones es a mi hermano con síndrome de Down, David, mi hermano especial, que le compuse una canción que se llama David, mi hermano especial. Y cuando yo vi su cara, su reacción, porque todo el día escuchaba música, mi hermano David era, escuchaba música, todo el día, todo el día. Tenía inclusive una selección de grabaciones que le hacía a mi padre, de muy buena música, y se la ponía y todo el día estaba escuchando música. Entonces, que David pusiera esa cara como diciéndome me gustó, dije, bueno, no estamos tan mal, ¿no? Pero con Ricardo todavía no me atrevía. De hecho, en ese disco nada más tengo una participación como coautora con Joaquín Oristre, un guionista español muy bueno, que me hizo unas canciones buenísimas que, gracias a esas canciones, fue que Ricardo vio y dijo, es que es una propuesta distinta. Yo cantaba La vida pasa factura en el 90, 91, o sea, nadie cantaba esas cosas. O cantaba la de vecino, o sea, cantaba Frío, por ejemplo, que era esta canción de coautoría. Y es la única que yo meto en ese disco muy tímidamente como coautora. ¿Y le gustó a Ricardo? Me le gustó, ahí está, ahí está. Pero yo veía, o sea, estaban todos y de hecho nos íbamos a esas bohemiadas en casa de Miguel Luna, el compositor del Casi Perfecto, y pues estaba puro picudo ahí, estaba Fato, estaba Rolornelas, estaba Rayleigh, Miguel, Ricardo, o sea, era gente, o sea, puro, ¿no? David Torrens, estaban muchos, muchos. Y yo pues empezaba ahí tímidamente con mi guitarra, ¿no? Hasta que vi que pasé la prueba, ¿no? Con todos estos picudos. Ahí se te quitó el miedo, pues estás entre los mojones. Y ahí dije, pues yo compuse esto. Y cuando oí que me dijeron, oye, pero eso está... Digo, bueno, entonces no voy mal. Ya el siguiente disco, el de Jamás me olvidarás, ya todas las canciones fueron mías. A partir de ahí ya todas mis canciones, todos mis discos son composiciones mías. Fíjate qué importante es tomar la decisión. Quitarte el miedo y tomar la decisión. Sí, saltar el vacío, sí. En ese momento es cuando empiezas a evolucionar como compositora. Que ya tenías muchas antes, pero no las habías dado a conocer. Sí, había... A ver, pues lo primero que hice fue un villancico con 10 años, que gané, por cierto, el concurso. Fue lo que tu papá te dijo que si querías ganar. Y luego estuve componiendo canciones y algunas mi padre le ponía la letra y yo la música. O sea, sí hice cosas, pero así ya a nivel profesional ya eran palabras mayores, ¿no? Sí. El primer disco que compusiste tú completamente de tu autoría fue en qué año? En el 98, sí, en el 98. En el 98. ¿Después de ahí volviste a componer con otros compositores o ya fue pura música tuya? Ya fueron todas mis canciones mías, excepto un disco de Navidad que grabé, que se llama Ángeles de Navidad, que son covers de canciones muy conocidas, que tenía yo esa ilusión de tener mi disco de Navidad. Después hice uno tributo a Rocío Durcal con temas de Juan Gabriel, de Rafael Pérez Botija. Es un tributo, a mí otro capricho, porque quería cantar con mariachi y quise hacer este homenaje a mi paisana, ¿no? Gran cantante que puedas descansar. Bueno, sí, claro. Eso, como ella no hay dos. Como ella no hay dos. Oye, ¿te acuerdas de la película de Amor en el aire? No, ¿cuál es? De Rocío Durcal. Yo la veía de chiquito y era olvidada. Pero pues que yo no había nacido, ¿no? Yo... Con razón no te acuerdas. Me acuerdo. No te lo digo, ¿eh? Te lo digo en serio.